De El Rojo Tu es mi color Y hay humo en mi pulmón Los tatuajes en la lona de mi piel Tinta corre de a montón Del este donde soy Calles que no he de olvidar Bueno y malo ahí pasé Por las calles me rifé Agradecido con la vida Porque aún sigo de pie Soy creyente en un San Judas Como yo le tengo fe Y así gira la ruleta Un angelito mayor Respaldamos al viejón Autoría en la canción Y aquí andamos al millón Un equipo responsable El puesto lo tengo yo Para que chequen el dato Aquí les dejo un corridón Soy el rojo de los yacas Y ya no corro de la plata Las rayas me identifican Camponeros en la pinta Un cigarro desestresa Mis tatuajes se respetan Es el logo de mi empresa Sin subirse a la cabeza La humildad me ha cobijado Desde que todo inició Aquí estamos No nos vamos Del rojo Es mi color Y aquí está